hola hola qué tal amigas y amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más y quienes habla tsunamis bueno mi gente estamos en la más que iluminati y vamos a aprender el día de hoy a cómo ganar dinero haciendo encuestas mini encuesta y todo lo demás en cualquier parte del mundo ok ya que esta aplicación funciona o esta página funciona y está pagando a nivel mundial me gustaría compartirla con todos ustedes cómo funciona pues simplemente se van a la descripción de este vídeo van donde dice registrarse se registran ustedes escogen la forma de hacer iniciación aceptan lo que son los google en este caso pero ustedes dicen que quieren registrar con una play si quieren registrar con google o se quieren registrar con facebook es importante que ustedes pongan sus datos personales verdad reales ok ustedes escogen aquí si son el sexo de ustedes si son femeninos si son masculinos ponen su nombre su apellido su dirección de correo electrónico la contraseña y ponen su fecha de nacimiento además pues ponen el estado donde ustedes estarían como pueden como pueden observar también funciona para venezuela qué bueno no entonces esto es importante para las personas que están en venezuela y no tienen trabajo esta es una buena opción también ok aquí le vamos a dar a afectar y aceptamos los las términos las condiciones y aceptamos también las políticas de privacidad si ustedes quieren y tienen un momento para leerla que nunca leen pues pueden leerla y bueno aquí en la parte de abajo ustedes escogen el país verdad si están en australia venezuela colombia españa como pueden observar funciona en casi todos los países ok si no está tu país aquí pues no funcionaría pero funciona para méxico colombia venezuela perú uruguay nicaragua nueva zelanda en casi todos los países así que para mí esto es importantísimo aquí ponen su fecha de nacimiento y le dan donde dice inscripción es importante cuando ya se registren pues simplemente van a su correo y le dan al correo que les va a llegar que es un enlace de verificación para notar que ese correo está correcto y que pueden verificar lo que es su correo electrónico no para que vean que ese correo electrónico si es real y al momento de recuperar nuestra contraseña pues pueden recuperarla sin ningún problema ok cuando ya vayan a iniciar sesión les va a salir una cuenta como pueden observar donde les saldrá como pueden observar algo así cuando ya dice sección ustedes inician sección y como pueden observar éste sería los puntos de unificaciones que tenemos actualmente para ganar los puntos de unificación pues ustedes simplemente tienen que contestar lo que son las mini encuestas las encuestas y todo lo demás como pueden observar este sería el perfil o la página principal que te va a aparecer no entonces aquí en mi perfil ustedes configuran todo su perfil esto es importante que lo sepan me ponen todo lo que tienen que saber de hecho también hasta la operadora como pueden observar en mi caso pues digital vamos atrás si tienen coche pues ustedes tienen que su coche entonces aquí en este para en este aquí tienen que contestar lo que son las encuestas ustedes contestan las encuestas también tienen mini encuestas si ustedes quieren completar las mini encuestas ustedes quieren ganar dinero invirtiendo ve al link entonces lo dice aquí no tengo que invertir no quiero ustedes dan la respuesta ok le dan continuar y ustedes van haciendo las mini encuestas que les va poniendo lo que es la aplicación por ejemplo quiere ganar dinero invirtiendo ve el link coinvir entonces este se vieja si ustedes también quieren poner en su en su plataforma pues algunos anuncios también lo pueden hacer aquí entonces pues le dicen no quiero y así esa mini encuesta se va verdad y escogen otra en este caso pues como yo les dije del de coinvir que funciona perfectamente ustedes van haciendo la mini encuesta y en ese caso también están las extensiones del perfil administrar las mini encuestas aquí en el examen y también encuesta pues ustedes escogen qué encuestas quieren hacer verdad también pueden crear una encuesta nueva para las personas que están en venezuela si tú estás en venezuela y quieres crear una mini encuesta pues te van a crear y crean la mini encuesta y el saldo se te va a quitar pues en este caso de la parte de tus puntos bueno entonces muchachos cuando ya lleguen a la totalidad de mil puntos que vienen siendo como 10 dólares verdad ustedes van aquí donde dice bolsas de mercancía verdad aquí pues los puntos que tenemos de bonificación actuales son estos ustedes pueden retirar por skill por paypal por word type por tridón por alfa y por global muy por caritas dude entonces aquí están las opciones a la cual ustedes pueden este poder retirar ese dinero pues en el caso pues yo escogería paypal pero como no tengo la cantidad mínima para retirar no me va a decir aquí ponemos el correo electrónico y ponemos pues como pueden observar mil puntos vienen siendo 11 dólares 2500 puntos vienen siendo 28 dólares y 5000 puntos pues son 56 dólares ok y también pues lo importante que también tienen la aplicación para descargar en la google play disponible también pueden hacer la encuesta de su dispositivo móvil con su misma cuenta entonces así funciona esta plataforma espero que les haya gustado vayan y echése un vistazo pásense por ahí hagan la mini encuesta o las encuestas que les da la aplicación porque les pagan más por las encuestas que hagan la aplicación la mini encuesta son de usuarios y te pagan por cuando ya hayas hecho no entonces yo me despido gracias por ver el vídeo hasta la próxima